Bueno Eh, ya, eh Estoy ante mi primer glitch Ah no, no, se supone que estás esperando algo No entiendo nada Ahora Wow Ya se hizo el tutorial Sí, lo estuve haciendo ahora un rato ¿Qué es esto del vigor? La salud Nos termina del rival para Barris Pero se acabo de agarrar y ha puesto 1670 No serán las almas No sé, no tengo ni idea El umbral, va, estoy todo perdido Esto era Y como era para mantenerlo Revelado La pared esta Ah, vale La puerta no se mueve Con X Eso, cuadrado Trena los parásitos ¿Cómo se salta? ¿No había un dash? Estoy corriendo ya Va, suena mierda Está bien Encerrado ¡Z. No sé, vidilla Encerrado No sé, vidilla Es Oh, mierda. No me gusta nada esta mecánica tampoco. No sé quién eres, pero desde que parece que Adir te hace más peligroso, me defió la voluntad. Si sabes cualquier tipo de libertad... Si sabes cualquier tipo de libertad... Ok. El carril también es un poco chusta. ¡Sentanel! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Vamos! 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 No entiendo lo del comentario de Silent Hill del directo de Goro. Que había uno que dijo que esto era como Silent Hill y Blasphemous. Y no entendí lo de Silent Hill, la referencia. ¿Qué es lo que quieres decir? Porque aquí hay un umbral. Estás en un umbral y luego sales del umbral. Sales Sagradas. Un uh. One Piece. ¿Qué hiciste? Ah! What? Ya hay un camper ahí. Se acabó One Piece. ¿Por qué spamean todo esto o qué? Si, hice el tutorial por de cámara. Ah, hay otra vez spameando. Eso no lo vi. Ya se hizo blanco el mundo. A ver, lo del parry no lo entiendo muy bien. Se siente un pelín más rápido que el Lord of the Fallen original. Pero aún así me mantengo escéptico en este juego. Es una mierda que tengo que usar. Mira, para usar la magia tengo que mirar de mano. ¿Ves? No, ¿qué cambió? La lamparita. O sea, la lamparita ocupa el mismo sitio que la magia. Es una mierda. No hay backstab, en serio. No hay backstab. ¿Por qué el hype? No lo sé. La gente siempre se hypea con los souls like, Cleo. El sigilo sí, pero nunca... Ah, se supone que hay sigilo. No sé qué hice, a ver, vamos a robar la mano. ¿Qué? Ni me pegó ese. Ya miedo me da a los jefes. He visto a los jefes con Kampayo y con Goro. ¿En serio? ¿Hasta aquí? ¿No había desbloqueado yo una hoguera más adelante? ¿La magia es una mierda? Sí, la verdad que sí. Bien débil, pero bueno. A lo mejor si los echamos, si los chetamos más adelante, a lo mejor capaz que está OP. Ya ni se cierra por aquí. Ayuda. Acabo de pasar y no tengo online, así que está difícil, pero gracias por ofrecerte. No puedo hacer lo que me pide el juego porque me está spameando una mierda, ¿sabes? Como que apúntale y ya se reúno. No pasa tanto que me dé por el culo, ¿no? No te creo. Por lo menos corre rápido. ¿Por qué esto es tan fuerte? No entiendo. No entiendo. Ahora. Vaya mierda. No me gusta nada esa mecánica. Es un lío de botones. ¿Cómo has jugado esto tú? Me estoy liando hasta yo con los botones. Es horrible esto. Esto no sé ni para qué quiere. Al ver el recuerdo me dieron objetos. Ok. Ok. No. 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 No es una hoguera. No. 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 Bien. Con dos manos, los matan dos golpes. Bueno, sabes a qué le quedó ahí el pixel. Todo el rato le está quedando el pixel. A ver. Un atuendo. Por aquí hay otro... Ah, ahí está. Justo. Y ya me quedé sin curas. ¿Dónde morí para recuperar almas? Bueno, ya ni me acuerdo acampar. Está difícil. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Eh, va bien el juego, ¿no? Se ve bien. ¿Cuánto es rendimiento? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gotti! ¿Vos decís tan pronto? ¡Oh, mierda! ¡Oh, fuck! Ese me da miedo, ¿eh? Bueno, encima hay dos. Joder, ¿para cuándo un checkpoint campayo? Aquí hay un atajo. ¿No? ¿No? Debe ser. Ok, cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, voy a morir antes del atajo. ¡Uy! Antes del checkpoint. Ah, suena en el PC, menos mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Me habré dejado mil cosas de atraso. Porque encima el juego pone, mientras más tiempo estés en el nivel, más enemigos salen. Un cospite de sí mismo, sí, ¿viste? Me estoy perdiendo su directo, su clean stream. Pero bueno, hay que jugar lords. WTF? WTF? Puta madre. Vuelvo atrás, pero no había camino adelante. A ver, no me digas que me olvidé algo con la lamparita de mierda. Desde el NPC había escaleras. Ah, vale. Yo pensé que tenía que buscar la llave para la puerta del NPC. Para esta puerta. Joder, esa pantalla. Solo descansar, let's go. No, no. No! No, no. No, no. 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 No, no. Uy, esto tiene pinta de boss fight. Oh shit. Suerte. Parry. No sé hacer parry todavía. ...y hay días para bajar el camino para la salvación, para los hermanos y hermanas, para que nos cambie juntos y a destruir todos los que verán nuestra voluntad. Incluso mientras la sufrimiento continuó, me honoré su plazo de patiación con el exactor. a ver la de viernes 13 parte 6 y 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 bueno jason siempre ha sido un zombie si te paras a pensarlo murió en el 57 para que vuelva en el 80 claro es un super zombie full parry gore esquivando pero es que los parrys son injustos porque si o si te hace daño lo voy a intentar como tú a ver cuánto tarda ella en aturdirse aquí qué pasa en este lado se pelean entre ellos ¿no? por lo menos bien pero sigue a los bloodborne mira ese ah ah no a mi no estúpidos Mira, el perro se quedó buggeado No le aturdió ese ataque. El esqueleto este está fuertísimo Ya estamos con los delays, como en el futbol del Den Ring Sí, los ataques, pero un montón, Leo. No lo jugaste. No le echaste tu horas al Elden Los ataques con delay son el 95% de ese juego Bolsa de munición Lo platinaste, pues debería saberlo Cortadora oxidada A ver Miss Start un momento Peso... no WTF ¿Qué pasó? ¿De qué murió? Estaba quemado Y no me curé O sea, no me quité el estado de quemado Vale Y me di cuenta Buah, este intento No va a ser un buen intento, pero bueno Peso, más 15 Aguante físico Voy a poner esto Voy a ponerme en este un momento Lo aparencia de aguantar es físico Puede ser un poquito más agresivo esta vez Voy a ser un poquito más agresivo esta vez Joder, no, el hitbox, no, bro, bro, bro. No empecemos con esos hitboxes raros. Ay, se me olvidó agarrar mi vigor. Fuck. Ya tiene de Crash 4 después de 150 horas, loco. Tómate un descansito de un año, anda. Mierda, me quedé sin las almas. ¿Y esto? Mira, 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 mira. Qué guapo. Llevo una cabeza de paseo por ahí en un palo. ¿Qué es eso? ¿Es un arma? No sé ni qué es. El arma arrojadiza. Está bien guapa. Sigo intentando correr con círculo. Ah, esto es para un pana. Capaz lo hago. Yo no tengo orgullo. Tengo altos juegos. Yo sí muero. Die besos ante un boss. Llama al pana. Joder, chico. ¿En serio? Tarda media hora en recuperar el vigor. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Pero pégale, estoy al lado de ella, pégale, chico A ver, según Campa yo hay que me quede en el centro, a ver Oh, shit No va a mal, no va a mal Ataque que nunca había hecho hasta ahora, me encanta No va a mal el mayor peligro en los jefes en los souls es ese cuando estás con un boss ahí en plan no ya me mató seis siete veces creo que lo tengo y se inventó un ataque que nunca había visto y nunca le había dado la gana hacer eso es classic souls bueno venga, suficientes intentos contra estas ya no? ataca más rápido por favor, que si atacas un poco más rápido la bitch es que no se aturde no 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 de momento así a priori yo no diría que está mejor que dar sol pero quien sabe a lo mejor me acaba gustando más que dar sol o Bloodborne o el de Rhinosecrio, no creo. Mira, voy a ser sincero contigo. El factor que determine si este juego me gusta más que Dark Souls es si me mandan una copia gratis antes de que salga para que lo juegue. Ahí quizás igual si me gusta más. ¡No! ¡Uh! ¡Cómo libre! ¡Me gasté una cura para nada! ¡Nooo! ¡Nooo! Justo cuando pensaba que estaba jugando mejor. ¡Nooo! 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 Buen comentario, ¿verdad? Ok, la primera fase la tengo dominada, ya que lo único complicado es la segunda. Aquí hay alguna... hay algún castigo por morir muchas veces, como en los souls. Ok. Vamos a dar eso. Ok. 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 Ahí fui greedy yo, fui greedy, fui greedy, no lo admitas, ese golpe fue 100% mi culpa. Ya estamos con mierdas de alcance, vente, 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 vente. ¡No! ¡Aaah! ¡Eh! ¡No tengo otra oportunidad! Que se llamé la mecánica de la lámpara. Joder, a la mecánica de la lámpara le doy un 4 de 10. Sí, son ataques del... ¿Cómo se llamaba? Del Godric, ¿no? No Godric. Bueno, puedo creer que se me ha olvidado el nombre. Le falta un backstab a este juego, es urgente. Vale, ahí no fui greedy, ¿eh? Al final pude. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dégale! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo nada! ¡No! 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 No te crees nada No tenía ni píxeles No tenía ni píxeles Esto sí lo compré en vez de los souls No creo que no hay copiones, en este caso la lámpara descubre caminos O sea, es 100% eso O sea, es como que sabemos que te estás copiando de Dark Souls O sea, si vas a copiar, cópialo bien No, 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 porque lámpara No, aparte de que este dios ahí es una mierda de mecánica No engañas a nadie Es que alguien, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Que déjame curarme! Una pobre sustitución... el mundo de los muertos más jodido se pone, lo acabo de comentar con campallo justo ahora no 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 pero no es eso Kiss o sea sí pero eso ya desde hace muchísimo antes o sea yo opino que te deberían calmar un poco con la fiebre de copiar a Dark Souls en serio el mercado está saturadísimo de estos juegos y ninguno es tan bueno como Dark Souls o Bloodborne o Elden Ring no ¡Ah! La frustración hermano, la frustración que viene Y al final es el primer gol ¡Ah! A ver qué hacen ¡Ah! 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 No sé cómo va a ser el jefe ese del gankeo Sí, eso parece Eugía pulgada ¿Y ahora qué? ¿Aquí va algo? ¿Y mi hoguera para mejorar? ¿No está mi hoguera para mejorar, hermano? Pero me pregunto que mi sorcery lo haga Uy, abrí el cofre sin pegarle primero Oye, los vídeos es un escándalo Si revisas a ver los trailers, es un juego completamente distinto El downgrade es legendario Y nos quejábamos del downgrade de Dark Souls 2 Lo estuve viendo hoy también Sí, sí, sí Es escandaloso, bro Es que debería ser ilegal Y estoy seguro que lo es Pero claro, son empresas enormes Por eso nunca hay que hackearse Sí, el de esos me sigue recordando No hackearme mucho por el Wukong y tal Porque pinta fenomenal y lo que quieras Pero a lo mejor viene tremendo downgrade cuando lo juguemos ¿Estilo Watch Dogs 1? Yo diría que sí, ¿eh? Está a ese nivel Se ve muy muy bueno El tráiler de este juego Este juego no es esos tráileres No es esos tráileres mentirosos Viva, viva Larga vida Que la mire a mi mago Ah, ese no soy yo Este va a ser como... El sueño del cazador, ¿no? A estas alturas, el que sigue creyéndole cosas a Ubisoft Yo estuve viendo como 3 horas del Assassin's Creed Mirage Y es como... No, no entiendo como alguien puede ser fan de eso, la verdad Ya sé que Goro lo va a jugar en directo La Kimia muere por jugarlo Pero eso es una basura, bro Estaba con Brian y se me hizo muy tarde ¿Qué pasa? Brian con su trajecito de cerdito, ¿no? ¿Cuántos aquí ya lo vieron? Brian... Haciendo cosplay de sí mismo Por lo menos se ve... Está muy bueno, ¿no? Más que Chopper Si me recuerda que aquí está en Alto High por Mirage Buena, buen consejo ese ¿Purgar las plagas? ¿Purgar las plagas? Ah... ¿Pero qué es esto? El Super Mario Sunshine No quiero limpiar el mundo Eh, Campaño probó la demo de Robocop Y dice que está bastante bien ¿Por qué? Por Aureus es divino Y a pensar que yo... Cuando solo solo Estas son instrumentos divinos Para entregar mi muerte Y revert Y traer claridad Perdóname Yo soy Pieta De los Haldes Así también Si, por lo menos Si encuentras algún santo Traerlos a mí Y los beacones Deberían ser limpiados Y a un hermano malignante Que elegido de Aureus ¿Qué importan las airquits? Es que... Lo que sea... Un videojuego basado en una película de los 80 que le mole a Lazaro Ya sabes que ese juego le va a gustar Aunque ese juego lo pongan a parir en las reseñas Como el de Terminator Claro que le va a gustar el de Robocop Que a mí también me encanta esa peli eh El Robocop Terminator Todo lo que es eso A mí también me flipa Este... Ah, estas son las... Esta si es la... Ok Correcto ¿Qué se interesa? Juego, atrofia... No No Yo soy mago friki Vale, de salud bien Juego Oye, que pocas almas dan en este juego, ¿no? Viajar al vestigio Semúnculo Sepúlculo Ah, ya me confundo Ya estoy perdido Oye, Lazaro, y el juego ese también de este año El que es estilo Miami Vice El que... El que tiene a Michael Madsen Y a todos estos actores de los 80 también ¿Cómo se llamaba? Este también lo quiero jugar Michael Madsen, Kim Basinger A ver, este es el Hub World ¿Está pasando en esas pelis? Sí, sí Pero es una de esas cosas que sabemos que es mala, ¿sabes? Y aún así nos gusta Guilty Pleasure ¿Y este? Fidelis Fidelis Uuuu, a ver Esto es importante, ¿eh? Yelmo Monsted A ver Oye, Campayo, ¿sabes si hay un escudo que tape 100% el daño? Físico fuego, pero mal en peso Ok, Lazaro Hasta la próxima No compres nada de eso ¿Y tú qué sabes? Acabas de llegar Oh, podría comprar una llave de estas también No tengo plata Aumenta la vitalidad y interesa Oh, yeah Si no tengo uno de 42 Eh, ¿qué hay? A ver, vamos a vender ¿Esto para qué es? Tú sabes Esto es en plan Tampoco toda la pantalla Qué guapo Esto es en plan Esto lo consumes Y te hace más fuerte durante un segundo Se lo transporta Uy, 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 uy Ya están Lazaro, mira lo que empezaste Se puede intercambiar con MOLU Se puede intercambiar con MOLU No lo vengo No lo vengo Ah, está todo muy barato Nuestra imaculada La señora imaculada traerá a la redemptión Red Dead Redemption Red Dead Redemption O sea, se acojona al principio Pero luego está facilito el caballo Este sitio es enorme Oigan, no pongan cosas inapropiadas en pantalla, eh Que esto le da que subirlo a YouTube Es increíble Como copian, eh? Al dar sol Al dar sol en todo La deberías te dar es un poco de verbenza Como copian cada aspecto Tengo que terminar Tengo que terminarlo Lo bueno es que Tinto se gastó todo su dinero haciendo eso, sí, exacto Ya no lo podrá hacer hasta un buen tiempo ¿Usa monedas saqueadas? Y a ver... Ah, vale esto es online No, gracias Ya no podrá subirse a YouTube Si, si se puede Pero ahora estará... Bueno, no tengo monetización en YouTube igualmente. Cuidado, León. No te gastes todos los puntos así de una. Bueno, aquí ya no hay nada, ¿no? Vámonos. Puntos desperdiciados. Sí, claro, ¿no? Tú también. Es que también... O sea, ¿qué pensabas tú? Voy a poner triple X aquí. Tan loco no soy. Buenas noches, Lázaro. A ver, ¿qué más hay por acá? Hay más cosas, ¿eh? La chica del WASH, no lo sé. A mí la que me gusta es la de las cinco chicas que salen. Es como... ¡Wow! ¿Con cuál te quedarías? Aquí supongo que existe el concepto de que las armas se escalan con tu build, ¿verdad? No entiendo qué es esa arma que llevo detrás, ¿eh? Ah, es una armadura, campallo. Por el dedicador sigue siendo el mejor atuendo. Más alante herrero. Si pero igual debe haber armas que escalen con mago. Sería lógico. ¿Qué sitio que es? Las típicas letras en las armas. Ok. Esto me da vibras de Harry Potter. ¿Verdad Kiss? Esto es muy Harry Potter. Oh my god. What the fuck. Vamos a agarrar la lámpara. Vamos a agarrar la lámpara. Como tú me serví. ¿Verdad? 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 No, no. ¿Verdad? Ahora si nos vamos ya de aquí, Lemus, no te creo, en serio Lemus te compraste, yo tengo que jugar pero después, ah si te lo compraste al final en Hogwarts, no es mal juego, quien mía está convencida de que ese juego va a ganar el gothic, yo creo que le hice una apuesta de que no, lo dudo pero bastante. Un palo, gracias por el palo, si pero es que es mía, no tiene juicio sano, como va esto? Pues mira, ahí tienes tu respuesta, me costo el primer boss, eh? Pero no se supone que revivo? No te he hecho. Gahhh. pero por donde no se me había ido ya estabas en el mundo de los muertos no, sigo sin entender esa mecánica O sea, solo revivo si estoy en el umbral Solo revivo Si estoy en el mundo normal, ¿no? Yo no leo el diálogo Ya deberían saberlo a estas locuras No se hagan los sorprendidos Par No, 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 no Entre tanta destrucción Mapas El parry El parry contra los jefes es más complicado Porque hay que cansarlos primero Con la barrita esa del círculo Con práctica se puede Y sin perder salud ¿O no? La puta que lo parió ¿De dónde salió? Y uno sale del mundo del umbral ¿Cómo era? Hablando con uno de los bichos, ¿no? ¿Tú viste cómo le hacía los parrys? Ah, la de los chantos Se puede Sí, pero luego el boss ese grandote Imposible Vale Ya lo vi Hay un spamero ahí A ver si llegó ahí No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo reseteo, pero por lo menos me recupero un poquito. Y así farmeamos, que el muy sucio de Mr.Gorel estuvo farmeando, sin avisar a nadie. O sea, si ponemos más fuerza... ... ... ¡Suscríbete! 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 Lo sé si le está a Mel! hay escaleras dentro voy el caballero que luego le salen alas la caballera si ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí lo dejaste joder shit shit no sé ¿dónde está? no sé no sé no sé no sé yo estoy justo después de eso aquí alguien va a salir y te va a empujar que el respeto el clérigo es bueno mi curiosidad I suppose dangling the threat of death and the other keeps it you know not long now I know they'd seen you beat you don't there's salvation but you won't find there's sap but you won't find blabla 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 este es el boss de goro ya se murió como era por lo menos el arma no se daña ah el de blasphemous ah ya entré blabla 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 blablabla blabla blabla olol este no hacia como hacerlo ilha se ya cancha para quitarle el escudo vamos a la derecha muy malo crazy bueno porque no hizo el visceral no la estatua no entendí nada pero GG nos dejamos ahí bueno ni tan mal no la hablásemos ay tramposo si pero luego tu jefe si que no lo voy a hacer la primera volví no? si, volví la zona grande odio las zonas grandes a ver si llegamos rápido hay que hacer algo aquí en especial como no fijes te jodiste me deja será porque hay enemigos cerca es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un momento, me están poniendo nerviosos estos. ¿Por qué me están poniendo nerviosos estos? Espérate. Bueno. ¿Por qué me están poniendo nerviosos de dolor? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué el hitbox es tan asqueroso? ¡Dios! ¡Ya me está pegando! ¡Ah! ¡Por fin ya está! ¡Ah! 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 ¡Eyay! ¡Ah! 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 ¡Oh! No, no. ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! Un dolor de huevos esta mecánica. La vida de la agilidad es una mierda. Imagínate la del mago. El Frank se puso al tipo del lobo. Hay una gase por aquí. Ok. Está bien. Los huacos no lo ponen. Es el de... ...algo de cruzado oscuro. Nadie lo eligió. El de pago. O sea que deberían con DLC. A lo mejor si lo tenemos. ¡Suscríbete! Este es el primero, y ese es el más chetado, este es el modo fácil, por eso es modo de pago. Bueno, si la cosa va mal, nueva partida y listo. No, 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 no. ¡Hijo de puto! A ver, ven aquí. ¿Lo podré tirar? No, 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 no. Nada más aturo. Ah, qué canto, por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Vamos a pegar el puto umbral no es mientras se pamea no ¡Gracias! ¡Gracias! Justo lo que quería evitar ¿Qué me pasó? Un gran salto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Estaba al lado de un checkpoint Eso es lo mejor de todo Reiniciar Está muy bien Aquí va a salir otro grandote ¡Ahí está! ¡Oh! ¡También es para mí ese! Ok ¡No! 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 Ese salto es horrible Se puso fuerte Un título El título está perfecto Lords ¿Se entiende? Llego a categoría Lords of the Fallen Muy cuadrado hay que ser para no entenderlo, ¿no? ¡Mira! Y ahora está bajado esto ¿Dónde no lo estaba? Ah, ¿lo bajé yo? ¡Es verdad! ¡Jeje! A ver, de momento no No me parece tampoco la gran cosa Pero... Aún hay que jugar un pelín más Antes de que lo condene ... en serio me va a pegar mientras hablo con un NPC? no creo, ¿no? pues puede que sí sea una mierda no, 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 no te voy a caer ¡Gracias! Vale. ¿Y ahora? Esto es para el jefe, ¿no? El juego es aburrido en sí, ¿no? Se mueve todo muy lento, no sé si te va a gustar. ¿A ti qué te gusta? ¿Combate rápido o combate lento? Más lento que Dark Souls uno a uno. Nada más, a pesar de ser mago estoy jugando con un martillo, no sé si te diste cuenta. No, que tampoco es que haga mucho nada más aquí. Ah mira, este es el checkpoint que decías. Sí, no te va a gustar entonces. ¿En serio solo uno? Cuidado los chanchos. Me interesa. No, ni yo. ¿Qué te crees? ¿Qué te pensás? Pero bueno, veámoslo. A ver cómo va evolucionando el juego. Sí, para el martillo. No estoy casteando así que para qué subir magia. Es una mierda de casteo. No oficina. No, no sé si te veras. No, no sé si es ese motivo. Si te habas de estas, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Siempre habrá un NPC donde podemos hacer respect, así que no pasa nada. Por Discord hypeado yo? No. Si acaso estaba hypeado porque íbamos a hacer un directo No es de videojuegos, jodrín. Y no de fanpys. Yo solo estoy hypeado por Wukang. Hoy somos dos y con One Piece 61. Bueno, no tengo ganado. La gente sabe lo que quiere. Está difícil que Lord of the Fallen le gane a One Piece, la verdad. No. 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 poll for there. Ahí vi que de eso se abrió el recibo del 4 original Esta tarde Varo de campanas Eso puede que sea para magia Ahora lo revisamos Mano arrojadiza ¿En serio? No entiendo Melee El agua te mata por tocarla What? No entiendo 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 No puedo creer que eso haya funcionado Nice Ah No entiendo Bien Mejor que antes Aprendiendo poco a poco Las mecánicas y las Cosas ¿Cómo diríamos? Cosas peculiares Cosas peculiares Me di a la palanca Me di a la palanca Me di a esta palanca Me di a esta palanca No, fuera No sé qué hizo Me de a la palanca No, fuera por la palanca Yo, fuera de a la palanca Yo, fuera de a la palanca, yo... Gankeo, ya veo el gankeo, así lo estoy viendo. A ver, primero, vamos a... ¡Noooo! ¡Ah! Ya. Le di justo cuando le di el botón, fue como... ¡Ah, no! ¡Ahí viene! Ah, todavía no puedo tirar de ella. Ok. ¡No, bro! Sí, sí, es cierto. Me arrepiento de esa caída, ¿eh? Ahora ya no sé por dónde ir. Mierda. Ahora hay que entrar al mundillo. Pero Goror llegó por lo menos al jefe de esta zona, ¿no? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ah los de la pared Bueno, aquí hay un tremendo atajo, por lo menos. Hay cosas en la pared que son para quitar el mundumbral y otras cosas que son vigor. Vigor extra. Yo quiero seguir explotando esa parte. Recargar lo que tengo debajo del mana. Oh. Ok. Voy a probar esto de nuevo. Ah, como odio esto. No. 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 he perdido el camino. O sea, podría volver en la hoguera la otra. Puede viajar entre hogueras, ¿no? El boss es abajo. Claro, pero no ha activado la palanca todavía. No ha activado la palanca para poder viajar. Tamparrabos. Comprar el ascensor. Ok. Ah, pero creo que voy a viajar en drogueras, ya entre el mundo umbral, que tengo que volver al principio, no sé dónde está la ruta. Mierda. Esto es el mío. ¿Este? Solo me sona este. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Noooo! ¡El pequeñito me toque! Oh, como bloquea ese cabrón. ¡Gracias! Yo es que le puedo saltar encima. Sí. Oh, una de estas. Creo que eso es más difícil aún. Es que ir abajo. ¿Allá abajo? No. Por ahí viene. No. 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 ¿Qué es tú? Ok ¿Qué es tú? De puta madre Está de puta madre este salto Por lo que habíamos avanzado en Elden Ring con ese salto Quisiera un buen salto Ay puta madre No quiero ir a ningún lado, estoy perdido Estoy esperando ahora En esa parte ya me perdí del todo A ver si aquí por lo menos consigo hacer algo No 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 ahora estoy otra vez en esta mierda, de aquí no he salido no puede ser que sea tan mierda el salto no, 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 el salto es una mierda, te pongas como te pongas mira, allá abajo es como un camino, no sé si lo habré explorado ya suena que no fuck no, 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 no es por aquí por aquí no he venido no, 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 no no, 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 no Sí, a veces mi cabeza hace cosas raras. No, 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 no. Oh fuck, es uno de estos. No, no, no. No, no, no. Estamos en el mundo de Silent Hill. No, no, no. 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 Estoy todo el rato spameando esa mierda. Dale, 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 dale. Dale, dale. 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 Es que es más lento que dar sol Dar sol también es lento Pero este aún más ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Sí! La verdad es que sí Sigue por abajo Pensé que la energía había ido a los vuelos Pero pareciera aún queda ¡Gracias! 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 Por aquí hay semillas, cuidado Pero no tengo No pasa nada Más otro No pasa nada Llevo a esto Hasta la ciencia Pala ¡Suscríbete al canal! 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 Si le doy al switch no puedo salir del ascensor antes de tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Bujada maestra. Aumenta la vitalidad. Perfecto. Dámelo todo. ¿Y esto? Fuera. No, 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 no. No, 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 no. Llave de Zelda. Haciendo una... Haciendo una... ¿Pero que ahora la espero en el sueño del cazador o como? Que desde ahí no puedo hacer que me mejoren las armas. Vale. Venga, pues vamos a que me mate el boss. ¡Ay no! Puto baboso juego. No, pero ¿qué hace? Lo puse por accidente. Esto es como sagrado. Se pega más. Es para la ruta. De momento me he quedado con esto. No. 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 ¿Te costó varios intentos? Sí, bueno, no es difícil, ¿eh? ¿Cómo estuviste tanto tiempo contra ella, Campayo? Esa es una mierda de vos. Casi la primera, chavales. Eres bandido. Yo soy mago, mago full. Claro, el RNG, ¿no, Campayo? ¿Tú le hiciste la primera? Ah, la primera también. Poca magia, sí. La magia es un poco shit en el juego. Con el martillo voy mejor. Bueno, ya lo viste. Me quedé a un pixel de matarla. Y porque me cagué al final, si no. ¿What the fuck? ¡Vamos a la primera, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Si eres agresivo con ella, no debería tardar en hacerlo. ¡Chame! Menos daño. ¡Joder! ¿Ya viste a Tulgan? Creo que me hicieron a mí también los perros. ¡Dos horas farmeando! ¡No! ¡Yo estaba perdido! ¡La cuba del farmeo! ¡Es un crack! ¡Es un crack! Es que él es tan bueno explorando las zonas. No tuvo tiempo de farmear, Goro. ¿Qué le va a hacer? El chaval es muy bueno, no se pierde. Lo hace toda la primera. Mierda. ¡Ay! Era la muerte de... ¡Ay! Se me olvidó. Por eso no me esperé. Pensé que iba a revivir. ¿Y qué nivel soy yo? Veintiuno. No hace falta magia. No, no, no. Cuando, 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 cuando mate al boss. Te enseña la magia. Es una mierda usar magia contra este boss. Ya, el martillazo lo voy a matar ahora mismo. Sí, a mí no me gusta nada. Por lo menos el hechizo con el que empiezas. No me gustó nada. Ahora te lo muestro, después del boss. O sea, vas mucho mejor con el martillo. Clérigo. El mago del fuego es el piromántico. Este es el mago friki, de verdad. Estoy logrando. Piromancia, no me atreví a usar piromancia. Es magia, magia. De nuevo leemos. Claro. Ah, duro. Vos decís que te costó. Pero esa es la primera. Ah, no se puede cargar. El gank de los perros es muy asqueroso. Eso sí. Pero eso no lo vean en la ronca. No. 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 La madre, es que claro, quitar el perro ya es una mierda de lucha, por eso me mató a la primera. Yo pensé que iba a costar más, bueno igual el siguiente voz y que ya me hace cagar en los pantalones. Tenía hoguera normal al lado, entonces para qué ponen esta mierda ahí si tengo una hoguera normal al lado, esa es la verdadera pregunta. Gracias. 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 Tantos huecos y no te puedes meter por ninguno. No que no, joder, como que lo llevo intentando todo este rato. A lo que estaba haciendo igualmente. Los perros. Es que yo tengo curiosidad para entrar ahí, ¿sabes? No. 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 No, solo que, para ahí, es Specialty. ¿Así que me voy aejernar la no sé si me vale la pena sagrado 1.7 sagrado 132 pero pesa más para las armas en cuanto a sagrado aumentó un montón y mejor resistencia en algunas cosas una copia es una semana a ver cuántos ah no verdad verdad mira 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 tenías razón el peso está en verde me equivoqué de traje me lo voy a comprar ya mira generalísimo voy 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 dónde está el resto de conjunto que acompaña al sagrado no me jodas ah no tengo a ver un momento chicos voy a revisar el discord dices que vuelva un momento al sueño del cazador para el herrero lords of the fallen esto me recuerda cuando salió el del ring euro gamer 8 de 10 8 de 10 8 de 10 9 de 10 9 de 10 esto huele a maletín loco y claro igne no sé no loco el hombre vale me jodas y yo creo que fallecen extra live 9 de 10 entre en el discord si quieren ver la foto eso huele a maletines hasta aquí llegaste no campanio o más lejos aún ya sólo con el downgrade no deberían darle un 10 de 10 el downgrade ya es como quitarle medio punto o más y ahora es que miedo de los fai si está la vi con campanio tipo ocupa toda la pantalla ah mira querías ver la magia champion ahora te la muestro mira ah 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 y profundamente envenenándote la polla pero no hay que ser bien quedarte y 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 no se aturde cuando vuelves el juego crea como una regla y no la cumple no cumple sus propias reglas vamos a pasar este jefe es una mierda vamos a convocar a los NPD por algo te deja convocar dos ah no hay como tres o solo puedes convocar uno uno de los tres o es algo online no entiendo nada y 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 me encantaría una señal de que le hago algo de daño sí pero me dura poquito la magia igual tengo ahí para rellenarme la magia a ver si le compro al al mamón este de npc ah no puedo comprarle nada no tengo un money 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 pero aquí hay una a ver es esta no si el maná piedras de maná tengo unas cuantas es el mago friki me va a pegar el cabrón me va a pegar mago friki puro te lo dije no no Mierda Solo de ese golpe, sabes Es increíble No, 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 no Se alcanza, es asqueroso No, el hitbox, el hitbox es una mierda Es que a propósito no le di a esquivar porque pensé que corriendo no me iba a dar la ola esa No, a ver, voy a comprar más piedritas de estas No las puedo usar Él no tiene de eso, justo lo que necesito y no lo tiene Qué maravilla No, 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 no Nó, no, 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 no No, 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 no Esa es la cura No, no, no No, no, no Y este no se aturde ni nada, por lo que veo Voy a acostar Es verdad que no te han quedado una mierda Sí, buen shot No mejoras Pero el fantasma solo aparece en el umbral No lo tiene cuando empiezo Ah, sí lo tiene Me entero ahora, fíjate Me gasté todos esos intentos para nada Igualmente, como tengas que depender de las piedras azoristas estas Para hacerte el run de mago Lo llevas jodidísimo Y después Mira, separece ¡Suscríbete! 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 Tenía la barra llena. Tenía la barra llena. ¿Dónde me cae casando encima? ¡No! Oh, esta se cura. Creo que tiene cura esta, ¿no? Pero si le pegué tres visos al lado de él. No dio ni una. No dio ni una. ¡Goty! A veces le dio el R1. No le pego ni una. No entiendo. El chico ocupa toda la pantalla. Pero bueno, yo creo que esta es la tipa, ¿eh? Yo creo que esta cura. El círculo ese no dio la sensación de que el círculo ese era de curarse. No. Mire, y me voy a olvidar del vigor por completo. Nos vamos a sentarnos solo en matar al bicho. No. No. No, ya como van de ser. ¡Gracias! ¡Y si nos cura! ¡Vamos! Tremendo cheat Cura, cura, cura Cúranos Cúranos idiota ¡No! Bueno Estoy pasando normal Valeo Digamos que normal Ok, ahora hay que usar un pelín más de cabeza Mira lo loco Lo que pasa es que yo quiero estar cerca de ella para cuando se cure En Elden Ring hay uno parecido Lo que pasa es que se mueve mejor No es tan difícil como este ¡No! 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 ¡Se curó y no me espero! ¡Que estúpida! Me veneno, me veneno es que ese salto, el salto que dura un segundo, que asco me tienes que dar más tiempo para accionar, porque ya sabía que venías ¿ya la mató? sí mierda de boss fight mierda de boss fight, me gustó nada la primera sí, la verdad que sí, ahora que lo pienso a ver, habrá una... me está pidiendo que lo haga aquí, campayo, así que por si acaso ya puedes dormir, goro bueno, esperemos un poquito más, a ver qué nos espera a 10 metros es normal, joder, es una mierda el juego, es una mierda que está diseñado así oye, ¿quieres poner aquí una semilla sin que tenemos una hoguera después de un boss? como... contando... yo que sé cuándo va a haber una normal o no, ¿sabes? para eso están los diseñadores del juego no le veo lógica, la verdad nada 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 No creo, Leo. A ti te gusta lo que ves, Leo, o sea, tú comprarías este juego, o tu pipa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El Wolong, sí. Ese fue en marzo, ¿no? Sí, ese también fue una caca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ahí ya sí que tengo las reseñas en mi lado. No, no, no. No, no, no. 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 Puta madre, hay un atajo, déjame abrirlo ¡Suscríbete al canal! Bueno, por lo menos ya se donde está la escalera esa Que feo es estar atrapado en el umbral La puerta y pasaste de ella, ok Tú ten en cuenta que yo estas cosas no las sé Sabes, tú las sabes, yo no Pero a por ella Ya sabemos dónde está ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Fuck you? ¿Fuck you very much? Bye bye Aquí lo dejaste Todo esto es nuevo ¡Gracias! 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 ¡Vaya alcance tienen algunos de estos bichos! ¡Ah, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya mentira que mentira! ¡Gracias! 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 Primera vez que no se me ocurre hacer eso en el juego Pensé que me iba a dar algo ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Ya no! ¡Adiós! 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 ¡No! Ok, a ver si salgo del umbral este. Ok, a ver si salgo del umbral este. ¡No! 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 ¡Ay! ¿En serio? ¡No! No creo. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ay Dios! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Todo por la mierda! ¡Está bloqueando la mierda! ¡Creooo! ¡Vamos! 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 Mierda, qué estúpido. Puta madre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? Los checkpoints no deberían depender de las putas semillas, joder. ¿A quién se le ocurrió esa basura? Grandiobo, faltaba. Me estoy pegando. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo te van a matar de un golpe? ¿Qué me tengo que poner cada vez que me mate? Aquí. Limpiar todo el pantano de los cositos estos azules, ¿no? Están locos, están locos. Yo, Byron. ¿Cómo se llama? Vestigio de balade. Qué miedo me da irme en esta hoguera. Para comprar cosas, sabes. Ya no me acuerdo por qué lado vine. Ah, vale, sí. No. 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 y ya sé que por ahí no estoy explorando he ganas de tener una semilla joder pero aquí tiene un fragmento no quiero eso y ¡Ah! Es que murió ese No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver esto que hace Sigilo bendito que cure y purifica los efectos del estado de cualquier aliado que lo pise Correcto Y gasto un montón Bueno, al final sí me vienen a explorar un pelín por ahí Yo lo que no sé es si puedo viajar en drogueras Específicamente para volver a la que estoy ahora E irme por ahí a comprar unas semillas Solo para poner la que me hace falta, ¿sabes? Sí, pero ya los maté Ya que se va a hacer Intenté quitarle las mierdas ahí de encima Y no pude No fue a posta, ¿sabes? No lo quise hacer Pero acabó sucediendo No sé qué No sé qué No sé qué Esto es una puta semilla Sí, ¿sabes qué? Voy a invocar Puta basura, man Moral, immaculante lady No se va a invocar No se va a dejar No sé qué 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 Tengo la ropa resistente al veneno, menos mal. Tengo la ropa resistente al veneno. No puede ser que mate. Sí, ya sé que invoqué a uno, pero igual, pega demasiado duro. A ver, ¿cómo se va a este sitio? Vestigio de balade. Ya lo sé, por eso es que me da miedo volver ahí. Sin saber que puedo volver al de balade. Debe ser que aquí no lo va a poner. Claro, claro, pero igual en los Dark Souls si los pone, aunque estés ahí, ¿sabes? Por eso me estoy rayando un montón. Agatha la siega. ¿Y dónde era el...? A ver, ¿es aquí? ¿Verdad? No, no. Si. ¿Verdad? 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 Epa Un resplandor, si tengo Curación Tengo cero vigor A ver, vamos a vender Calaveras tambien Estas son las Antrax que le gusta a Gordo De momento no me voy a comprar eso, vale Tienes calaveras que te dan vigor No, no se que hice Eso es lo que pasa cuando me dices que tengo eso In Radiance, Judgment Our Immaculate Lady will bring redemption Pero por suerte la vendiste por lo mismo que te daba Ah vale, entonces no pasa absolutamente nada No se puede abrir Best watch a step out more instead If in doubt much as he might think of No se puede abrir No se puede abrir Ah, Galinda She hasn't spot Grow Speaking of She's left Galinda, if you would do what You know, as long as My name is Silence Annoying And the sheriff Bah And now So Bring them to As I would not to I will not Even upon You 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 ¿Qué pasa? Joder, yo lo que quiero son semillas esas Mejorar equipo Tengo dos para mejorar Runas 1 Poder de ataque Igual no le vendría mal No le vendría mal No entendí eso de runas Ahora me pregunto que es con la que atacas Sí Oh, si lo mejoro una vez más El escalado Va a subir Ahora ya no sube más el escalado Pero está bien Bien Ya estamos más fuertes Que poquito dan por las armas Infierno ¿Cuál era Molhu? El de El de abajo La zona rara ¿Cuál es suena? Si, es de El de abajo ¿Cuál es suena? ¿Cuál es suena? ¿Cuál es suena? No entendí nada. ¿Estoy hablando? ¿En serio? Ahora. ¿He flipado yo ahí? ¿O Puglings? ¿Te acuerdas de Sánchez? ¡Nos esposo continúa, Lampbearer! ¡Mandante Sánchez, ¡Maldita Oras' divina radiance ¡Se acuerda a través de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vale la pena hacer un pequeño viaje, un pequeño backtrack Un poco de invoque, es algo pesado Vamos a probar sangrando, vamos a ver si sangramos aquí Recuerda, en el final, es mejor que estén solos Me espiopu Ah, pegándole No me jodas Pero bájate de ahí mamón Ahora, a por él No, tío, no puede ser que salga solo 5 segundos para que le peguemos Esto del rato en el puto caballo, no No Ok, probemos No 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 Se aleja mucho Dios Pero el alcance, papá, el alcance es una locura Quédate en el círculo, papá, quédate en el círculo Ay no, estoy teniendo flashbacks de Wulong Estoy teniendo flashbacks del puto ese del caballo de Wulong, ¿se acuerdan? Que no lo podías ver el caballo, te mataba el caballo, espeno Lugu ese, sí, Lugu, dios mío ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, tengo algo de fuego Me está dando de hostias, así que vamos a poner físico Let's get physical Ok Uy, estoy pesado, eh Vale Vale Justo pensamos lo mismo al caballo Ah, se me olvidó revisar por fuego Puto de mierda Luma ¿Qué? ¿Qué? Tamp Qué pesadez. Qué área del caballo. Por lo menos se embuye el arma en algo. No sé qué es, pero algo es. Pégale, pégale, pégale. ¡Uh! ¡Ah! ¿Está bien? No debe a la salud. no eres una mierda de npc nada el juego es lento, no yo el juego es lento, no yo el juego es lento mientras no se vuelva a montar en el caballo yo estaría contento mira que me está pasando, que le pasó a mi estamina a ver, como es difícil ser mejor que el primer Lord of the Fallen no, no se ve tan difícil pero como siempre, no es la primera vez contra el no hemos visto todas sus fases a ver que tal, por lo menos gracias a esta armadura puedo tanquear sus putos golpes voy a intentar voy al parry intentamos los parrys uy, casi me voy sin empacar lo mas molesto es estas primeras hay mierda hay mierda he gastado una cura es una mierda bloquear con el escudo bájate de ahí no, este no va a ser aquí no va a haber gg no les pinte por lo menos y le sale por todos lados no, este no va a ser 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 Vamos a tener la turba, sí. ¡No! Porque en el Character Creation, elegí el tipo de cuerpo y salió el de mujer. A ver quién es este, Stone Moon. A ver si es algo útil. No, 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 no. Es una mierda porque el NPC está con inteligencia artificial un poco tonta. Ay mierda, odio ese ataque. Lo peor es que lo vi venir. No esquiva ni bloquea. Es una basura. Es una basura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! acá, a ver qué tal esta parece ser más útil qué estúpido soy no, no, no niego ese golpe no, no, no bueno, me gustó la chica mañana aún no he decidido si lo voy a seguir jugando todavía no sé qué era gordo no sé si lo voy a seguir me lo bloqueé de aquí, vas a... por favor no, 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 no no, 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 no Estamos como dos minutos ahí, dando vueltas, esperando a que te mate. No le das ni una. Es imposible. No, no, no. No, no, no. De ahí, condenado ¿Qué culo? Vamos ¡Gracias! 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 ¡No, por mí no, por mí no, por mí no! ¡Joder! ¡Cómo odio esta lucha, bro! ¡No! ¡No, por mí no! 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 ¡No! 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 ¡No, por mí no! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no ha muerto. Es lo importante. Bájate de este puto caballo. No, 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 no. Así que estamos de salvo. No, 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 no. No, 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 no. Fíjate de este puto caballo. No, no te mueras. no sé no se quiere fijar no le fija la cámara nada que me mate por un error de estos y formando el r3 y 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 ya murió no y 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 con el otro tipo el tanque dudo que funcione porque ésta no aguanta nada y 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 te comiste el golpe después de esquivarlo que estúpido eres y 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 pero este pega más es más agresivo lo podemos violar si sale bien el rng lo violamos y 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 Esto se guardó, ¿no? Sí, sí, a dormir, me voy a dormir, yo tengo sueño, hicimos como cinco jefes hoy, misión cumplida. No sé si tú desde... ¿6 horas? ¡Fuah! Viciada. No sé si tú desde el trabajo vas a hacer ahí un stream si puedes o no. ¡Fuah!